Bueno, pues hoy nos vemos aquí todos del Centro de LAS haciendo este webinar. Llevamos unos días que a través del WhatsApp y también del correo electrónico hemos ido compartiendo preocupaciones sobre el virus y el confinamiento. Hemos ido compartiendo noticias de lo que sucedía en otros países. Por eso hoy lo que hemos intentado, que teníamos como objetivo, era compartir simultáneamente entre nosotros y nuestros compañeros o amigos que tenemos en otras partes de España, pues se sumaran con este webinar a compartir estas preocupaciones. En principio vamos a hacer una ronda que hay que intentar que no sea de más de tres minutos por persona. Hay un chat en el que cada uno de vosotros puede ir poniendo comentarios o preguntas o cualquier aportación que nos queráis poner. Y si al final todas las intervenciones nos da tiempo, pues recogeremos algunas de estas aportaciones y las traeremos a colación. Bueno, como vamos a intervenir por el orden de la lista que aparece en el programa, la primera voy a ser yo y ya entro en lo que sería mi pequeña introducción. Yo quería hacer mención a alguna de las cuatro palabras que hemos puesto en el título. El miedo, el miedo al virus y el miedo a contagiarnos. Y fijaros que yo creo que el miedo es un elemento importante, porque sin miedo no se pueden establecir medidas tan duras como la que no se nos ha establecido. Tenían que generarse miedo, tenían que que toda la población nos sintiéramos un poco en lenguaje vulgar acojonados con la situación que estaba pasando. Sin miedo la población no aceptaremos recortes de derecho que hemos tenido y que todavía estamos siguiendo teniendo. Y el miedo en concreto, yo creo que la diferencia en esta ocasión es que es el miedo o lo que en términos militares en las conferencias de prensa se nos ha ido hablando y no entro en todo lo que han dicho en las conferencias de prensa, el miedo se concreta en el miedo al vecino, el miedo a la persona que esté a tu lado, porque es la persona que puede tener el virus, es la que te puede contagiar a ti. Por tanto, no es un miedo abstracto, sino que al final el miedo a este virus se concreta en las personas. Por eso yo creo que después en alguna otra de las intervenciones se recogerá, han habido estas reacciones de racismo, de aporofobia, fobia a los pobres, fobia a todos aquellos enfermeras, médicos, a todos aquellos que podían ser portadores del virus. Creo que no nos tenemos que quitar con este miedo, porque mientras tengamos el miedo al virus, yo creo que vamos a tener menos capacidad de reacción. Y os diría que ante el miedo tenemos que tener prevención al virus, hay que tener respeto al virus, porque es un virus que se puede medir con él. Pero si el miedo llega a obsesionarnos, vamos a tener reacciones personales y colectivas difíciles, malas, y se va a aprovechar ese miedo que tenemos nosotros para aceptar sin protestas toda una serie de medidas de restricciones de derecho. Con eso ya entro en la otra idea que va unida a ella, y es que tenemos que ser conscientes de que la seguridad al 100% no existe, que la seguridad de que no nos vamos a contagiar, pues que no existe, como la seguridad ante una desgracia al 100% no existe. Pero en un caso como este, las seguridades tienen que estar en qué? En que si me contagio, voy a ser atendido en el hospital. Ese es el elemento de la seguridad, que ante el contagio vamos a tener un equipo sanitario que nos va a atender. Y que ante otros elementos de carácter económico, como la pérdida de trabajo o el cierre de las economías más cercanas a nosotros, la seguridad de que vamos a poder disfrutar de unos salarios, unas prestaciones sociales, etc. También yo quisiera considerar que medidas y militaristas apenas hemos tenido. El ejército en España ha tenido un papel secundario. Claro es que lo que han hecho es desinfectar, pero que eso no ha dejado de ser para el ejército unas maniobras. Unas maniobras a efectos reales. Pero no en otros países, y eso lo abordará otra de las intervenciones. Pero quisiera añadir que sí que hemos tenido muchas medidas de carácter securitario. En el sentido de medidas de pérdidas de derecho. Por ejemplo, las policías en las calles y en las carreteras para hacer respetar el encierro. Estas son medidas securitarias. Hemos perdido al 100% el derecho de movilidad, el derecho de reunión, el derecho de manifestación y protesta y el derecho de estar en el espacio público. Ahora puede ser que vayamos aumentando, que esos derechos se nos vayan revertiendo. Pero la cuestión que nos tendremos que preguntar durante un tiempo largo, y hay que estar atentos, es qué pérdida de derecho se va a quedar. Qué pérdida ya no se va a ir porque se va a instaurar de manera permanente. Y en eso ya tenemos experiencia. Después del 11-S, por ejemplo, se quedó que no podíamos entrar en un aeropuerto con agua. Y eso sigue instaurado después de 20 años. O después del 11-S, Guantánamo, y sigue abierta. Guantánamo no ha cerrado. O en Francia, con el alerta 5, que se decretó de lado terrorista, la policía tiene medidas extras de poder detener, etc. Se encontró un judicial que se han quedado. Yo creo que tenemos ahora otro reto, no solamente de estos que he comentado, sino el derecho de la privacidad. Y en esta cuestión yo creo que el gran reto será que no se nos apliquen o que no se instauren aplicaciones móviles para control de población. Yo aquí quisiera recordar que Hannah Arendt, una de las cosas que nos decía, es que un gobierno autoritario, lo primero que elimina es el derecho de la privacidad. Y aquí, ya para ir acabando, que nuestro reto yo creo que será que al final de esta pandemia, y en forma de reto político, es que el balance que hagamos de esta crisis no sea que China lo ha hecho mejor que España o que Europa. Porque si el balance político es que un gobierno como el chino es mejor para gestionar problemas de este tipo, la conclusión que nos queda es que las autocracias son mejores que las democracias para la gestión de las crisis. Yo creo que este es un elemento político que puede quedar muy peligroso. Ya con eso pasamos al siguiente, Pera Brunet, cuando quieras. ¿Y por qué a Pera Brunet no se le ve y no se le oye? A ver, ¿ahora sí? Ahora. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, a ver, hablando de inteligencia artificial para el control social, que es el título que me habéis puesto, la primera pregunta que surge es, ¿en este momento de pandemia las herramientas deben ser para mejorar la salud de la gente o para controlarla? Yo creo que esta es una pregunta importante para hacerse, ¿no? A ver, una pequeñísima introducción. Las herramientas de inteligencia artificial, primero, primera constatación, son como los aviones de hace 100 años. Estamos realmente muy al principio. Tienen baja fiabilidad, tienen sesgos, necesitan post-supervisión por parte de personas y no pueden utilizarse para todo. Y esto hay que saberlo. Bueno, ¿cómo funcionan? Básicamente funcionan en dos fases. Una primera de aprendizaje, que no es, que se ha hecho ya antes, de aprendizaje a partir de una gran cantidad de datos, lo que se llama el Big Data. En un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo de control social, que luego lo hablaré un poquito más de detalle, en este ejemplo y en esta primera fase, lo que se intenta es relacionar el perfil de las personas, el perfil de las personas son sus hábitos y su manera de comportarse, incluso su apariencia, etc., con su manera de pensar. Su manera de pensar, su ideología, a quién votan, a quién siguen, etc., digamos. En esta primera fase, el sistema aprende. En la segunda fase, ya, dada una persona concreta, esta persona concreta, se le captan sus datos, a partir de aquí se deduce su perfil y con lo que ha aprendido el sistema, el sistema intenta clasificar a esta persona. Luego veremos para qué puede utilizarse esto. Bueno, dicho esto, querría hacer cuatro breves reflexiones. Es muy difícil esto de hablar en tres minutos, es muy poco. La primera es la siguiente. La inteligencia artificial, yo diría que no es claro que sea una buena herramienta, para decirlo suave, diría que no es una buena herramienta para epidemias y para el COVID en concreto. ¿Por qué? Primero, por la baja fiabilidad de los datos de los sensores. Se intentan utilizar aplicaciones con móviles y la geolocalización y el Bluetooth, por ejemplo, son de baja precisión. Con esto tenemos un gran problema en los datos que recogemos. La segunda es que en estos momentos, y a diferencia de China o Corea u otros países, bueno, la Unión Europea, por ejemplo, el día 17 de abril, publicó una norma, evidentemente es una norma con recomendaciones, pero dice que se recomienda que, si existen estas herramientas, sean voluntarias, de uso voluntario. Y difícilmente se puede llegar a mucho en una epidemia con herramientas voluntarias. El tercero es el peligro que genera de explosión de información no tratable. Si se intenta para cada persona, luego seguir a todas las personas que han estado en contacto con ella, la cantidad de gente que hay que tratar es increíblemente grande, mucho más que la que produjo todos los colapsos a principios de abril. Esta es la primera constatación. O sea, la inteligencia artificial no es claro que sea una buena herramienta para estas pandemias, para esta y otras. La segunda es algo evidente y que la gente comenta muy poco. Si lo que realmente se desea es conocer la situación, lo que se necesitan son herramientas estadísticas, igual que en los sondeos electorales con muestreos aleatorios. De hecho, hay que decir que se ha tardado siete semanas a empezar a tener propuestas de herramientas realmente estadísticas, como el proyecto REACT-1 del Imperial College en Inglaterra, que se publicó el 30 de abril, la semana pasada, simplemente. Bueno, la tercera es que si resulta que no es una buena herramienta la inteligencia artificial y que lo que haría falta son herramientas estadísticas, ¿por qué la gente habla de ellas, de estas herramientas, de estas aplicaciones, de estas applis? Bueno, probablemente porque hay objetivos ocultos. Y yo comento tres de estos objetivos ocultos. El primero, además lo digo porque conozco a gente que está trabajando en estas aplicaciones es la euforia de los creativos, yo la llamaría. Las personas que han diseñado las herramientas y las aplicaciones, su euforia les lleva a pensar que se pueden utilizar para todo. Es aquello de tengo un martillo y ahora necesito clavos porque tengo el martillo. La segunda es de los que han visto la gran oportunidad de negocio en todo esto. Con estas herramientas realmente pueden aumentar sus beneficios. Y el tercero, y en esto conecto con lo que decía Tika, es el ensayo de control por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente ahora se deja controlar mejor que en otras ocasiones. Es lo de la teoría del shock de Naomi Klein, por ejemplo. O sea, es el momento ideal para ensayar políticas de control. Pero esta sería la tercera reflexión y la última es que, la cuarta y última es que el peligro real realmente es que estas herramientas de inteligencia artificial se utilizan para el control social. Porque esto puede ser muy peligroso. Son herramientas, algunas son de inteligencia artificial y otras no son de inteligencia artificial. Pero que los gobiernos y los grandes poderes fácticos no democráticos se están preparando para generar fake news, noticias falsas y informaciones falsas y también para silenciar otras informaciones que puedan venir y que no les interese. Hay ya quien dice que esto puede ser la manera occidental, la manera de actuar occidental alternativa al control duro que han implementado la China o Corea. Sería el control suave, el control a partir de la información, se propagan unas informaciones y se tapan otras informaciones. Bueno, para concluir yo diría que hay que yo propondría cuatro cosas. La primera es defender nuestros derechos y la privacidad de nuestros datos al máximo. La segunda, exigir regulación que los gobiernos cuiden a la gente y que controlen a los que quieran hacer negocio con nuestros datos. La tercera sería protegernos. Protegernos significa no dejarnos seguir, no dejarnos geolocalizar y con todas las noticias que recibimos intentar contrastar y verificarlo todo. Y la última, que también liga con algo que comentaba Tika, es aceptar el riesgo y aceptar nuestra vulnerabilidad. Porque realmente, por ejemplo, en este momento, que es un momento ya de bajada de la curva de contagios, bueno, pues el riesgo sinceramente de tener un ataque de corazón es más elevado en estos momentos que el riesgo de tener graves problemas por el coronavirus. Entonces, el aceptar el riesgo yo diría que es una buena vacuna contra la xenofobia, porque a veces ocurre lo contrario. Y con esto termino. Gracias. La próxima persona, creo que le doy la entrada yo, es Chema Moya. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En principio, como yo hablaré un poco más del tema más específico de las aplicaciones que se han utilizado para el tema del coronavirus, y como es un lenguaje bastante, digamos, desagradable, me he pensado que lo mejor de todo era hacer una presentación y entonces así se puede llegar a entender un poco mejor cómo funcionan estas aplicaciones que actualmente son las que se han utilizado para el tema del coronavirus. En esta presentación, ¿veis la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Bien, entonces, en esta presentación, en la instalación, tiene tres puntos y un sumario. La primera de la instalación es, digamos, qué tipo de aplicaciones y de qué manera se han instalado en los móviles que han sido las herramientas para control, básicamente, las herramientas de control de la población. Perdón, tengo que pedir disculpas porque está en catalán para las personas que no sean catalanas. Si acaso, ya volveré a hacer la aplicación, la volveré a poner en traducida al castellano, pero ha sido una cosa a posteriori del tema del castellano y entonces no me ha dado tiempo. El segundo punto es el tipo de datos que se han ido distribuyendo a través de los móviles. El tercero es de qué manera se ha controlado la pandemia en los diferentes sitios y el cuarto punto es el sumario. Con respecto a la instalación, digamos que ha habido dos tipos, uno de una manera voluntaria y otro de manera obligatoria. La voluntaria han sido básicamente los países de Europa Occidental, Francia, Alemania, Italia, España, que han desarrollado aplicaciones voluntarias para instalárselas en los dispositivos móviles y también el caso de Singapur. Es decir, han sido aplicaciones que en ningún momento el Estado ha controlado que la población la pudiese o no llevar instalada en su ordenador, en su móvil, perdón. En cambio, la obligatoria han sido países que han tenido un control más de pandemia, ha sido un control más de la población. Puede ser el caso de China, Corea del Sur, Polonia, que también han utilizado selfies y en Hong Kong que han utilizado una pulsera que facilitaban básicamente a todas las personas que venían del exterior. En cuanto al tipo de datos, lo mismo que el tipo de instalación es voluntario o obligado, también el tipo de datos implica que serán también datos o de auto evaluación. Significa que yo si quiero puedo participar de esa aplicación o no y yo voy a ser el que voy a hacer un confinamiento voluntario o no y si es de manera obligatoria pues implica que va a haber una cuarentena y un confinamiento obligatorio. En el tema de la auto evaluación, España, cada comunidad europea ha desarrollado una aplicación propia. Todas más o menos funcionan de un sistema similar en el cual la instalación es voluntaria. Sí que tiene que haber una identificación sanitaria necesaria porque a posteriori si la persona que está utilizando la aplicación detecta síntomas en sí mismo que pueden determinar la aplicación que puede ser un portador del coronavirus automáticamente implica que tiene que llamar al médico para que le dé su visión de si es factible o no que lo tenga. Quiere decir que la gestión de los datos de estos datos que está utilizando la aplicación es interna. Es decir, el móvil si el usuario de la aplicación no acepta la instalación y por supuesto si la ha instalado y no acepta el que pueda enviar esos datos a la aplicación central lógicamente el gobierno no sabrá si esa persona está infectada o no. Sí que puede haber una geolocalización de operadores pero también es de forma voluntaria. Es decir, aquí no hay un rastreo obligatorio nadie tiene que mostrar su móvil a nadie sino simplemente en el momento de que el usuario pulsa enviar la información a un servidor central en ese momento de forma voluntaria el servidor central recupera su información pero vuelvo a decir es voluntario y a pesar de que esa persona pueda llegar a estar infectada el autoconfinamiento es voluntario es decir, no hay una si una persona está infectada y ha enviado digamos sus datos al servidor central en ningún momento el Estado envía una notificación a esta persona de que se tiene que autoconfinar ya automáticamente es voluntariamente quien lo hace en cambio los países que han adoptado unas aplicaciones de control obligatorio es decir han gestionado unas cuarentenas mucho más fuertes las características es que las aplicaciones eran de instalación obligada se debía identificar igualmente el personal lógicamente como las aplicaciones que eran de manera voluntaria lógicamente para tener un conocimiento de quien se han utilizado test de temperatura continuado en todas las actividades de todas las personas y todos los datos se han ido centralizando quiere decir que desde el momento de que la aplicación se ha instalado en un dispositivo móvil cualquier identificación de temperatura que se han hecho en los diferentes movimientos que haya tenido esta persona se han hecho con relación a este móvil que es decir a esta identificación en el móvil que llevaba con lo cual todos esos datos se han llevado a una centralización por parte del gobierno a través de geolocalización de los operadores de redes móviles y también mediante transacciones bancarias y cámaras de videovigilancia porque estas personas lógicamente han estado en todo momento controladas hemos visto imágenes de las llegadas a los aeropuertos etcétera etcétera reconocimientos faciales etcétera etcétera ¿cómo se ha controlado la pandemia? yo para mí ha habido dos tipos de controles de la pandemia uno que es digamos se podría decir directa y por proximidad es decir directa viene a ser otra vez la manera obligatoria Chema el tiempo lleva seis minutos así que avanza corre Chema perdón directa las características son códigos QR de reconocimiento de diferentes colores para saber si esa persona puede salir o no control de temperatura control de vecinos movimientos y policía geolocalización por triangulación y detenciones de policía por proximidad las características los contactos son voluntarios se intercambian códigos a través del Bluetooth esto es un protocolo en el cual se intenta evitar que las personas puedan estar controladas y que los datos se envíen digamos de una manera centralizada si las personas están en la relación y los códigos móviles entre ellos se envían por Bluetooth unos identificadores si se detecta una infección voluntariamente la persona notifica esta infección a un ordenador central con los códigos que en los 14 días han recibido personas que se han encontrado que han tenido posibles infecciones esta infección se envía con los códigos de exposición a las personas que han tenido contacto y si esa persona que ha tenido contacto detecta que ha habido una persona que ha estado infectada voluntariamente involuntariamente entonces esta persona puede voluntariamente cooperar enviando esta notificación a través de su móvil recibe la notificación de que ha posiblemente estado infectada y se hace el autotest y ella voluntariamente puede enviar el test al servidor central es decir en sumario el voluntario es una descentralización de datos una anonimización de los infectados son autoconfinamientos mapas de contaminación locales y globales para los usuarios y dadas abiertas socialmente la obligatoria en cambio es centralización de datos la identificación es local y policial de los infectados hay un confinamiento obligado y los mapas de contaminación están controlados por el gobierno con lo cual tienen un control de datos al exterior bueno de presa corriendo lo siento por el tiempo gracias Ana cuando quieras Ana Montuño gracias bueno yo voy a hablar de metáforas y comunicación de la crisis desde el inicio de este estado de alarma y del periodo de confinamiento esta crisis sanitaria se ha relatado alrededor de la idea de guerra contra el coronavirus se nos ha hablado de reclutamiento de sanitarios también de los sanitarios como un ejército de profesionales que estaban a primera línea de frente hemos escuchado palabras como guerra trinchera lucha victoria y se han convertido en la normalidad que articula los discursos oficiales está claro que no es lo mismo escuchar esto en boca de los militares que de nuestros políticos pero realmente este discurso militarizado también se ha usado por el presidente Sánchez por ejemplo que lo ha utilizado de forma habitual y esto ha traspasado a los medios de comunicación entonces la pregunta es ¿utilizar la metáfora de la guerra es casualidad? no ya sabemos que los discursos y comunicados oficiales tienen una estructura consciente premeditada o sea se elaboran en base a una estrategia comunicativa para que cumplan un propósito entonces esta narrativa ya sabemos que no solo se ha usado aquí sino que también en Francia por ejemplo por el presidente Macron que ya declaró estamos en guerra también en esta línea el presidente Trump Boris Johnson o sea se ha utilizado muchos sectores diferentes sectores sí que han denunciado esta militarización del lenguaje aún así el hecho de escucharla día a día hace que parezca lógico que al final acabemos normalizando e integrando este discurso por repetición y asimilación claro colocar el problema del virus en este marco metafórico de la guerra pues acaba teniendo sus consecuencias que ya estaban comentando un poco las compañeras Tika ha comentado algunas cosas en nuestro presente si se nos habla de guerra esto lleva a que aceptemos o toleremos con más facilidad formas más propias de contextos bélicos sea más control y vigilancia pérdida de derechos grandes sacrificios por la causa en este sentido Susan Sontag decía que el lenguaje bélico permite reclamar mayores sacrificios incluso la pérdida de la libertad individual entonces como ya han dicho sabemos muy bien cuando empiezan estas restricciones pero no tanto cuando acaban además la metáfora de la guerra solo permite dos finales la victoria o la derrota blanco o negro y este planteamiento no responde a la realidad que los científicos nos dicen que habrá que hasta que no se encuentre una vacuna tendremos que convivir con este virus en menos intensidad pero allí estará entonces también hablándonos del virus como enemigo claro polarizamos nos situamos todos en contra de este único enemigo que es el virus entonces dentro de este relato en nosotros es como que nos sitúa en un mismo bando que necesita estar unido y tiene que ser incondicional a nuestros líderes claro esta narrativa oficial deja muy poco margen a poder problematizar o apuntar responsabilidades sobre cosas que están pasando unidos venceremos pues tenemos que estar unidos esto claro puede llevar a situaciones pues un poco a críticas también nos dicen que somos soldados se nos ha dicho esto automáticamente lleva a la población a disciplinarnos a obedecer a ejercer incluso de policías no o sea hay gente que ha acabado denunciando conductas sospechosas del vecino o de la vecina porque se salían de la norma según Sánchez todos cada uno de nosotros de los actores de esta sociedad estamos jugando tenemos una misión específica en esta batalla claro esto nos compromete a ser leales a estos mandos ¿no? tenemos y nuestra respuesta a nuestra misión tiene que ir alineada a esto que se nos está comunicando desde arriba hay muchas consideraciones también las consecuencias de la clasificación social que se establece entre infectados y no infectados un valor simbólico que puede bueno es muy poderoso y letal pero bueno hay muchos aspectos y no hay tiempo toda esta forma de describir y relatar esta crisis hoy podemos suponer que tendrá un impacto en la forma en cómo la recordemos este relato que quiere ser el hegemónico contribuirá a sedimentar lo que es nuestra memoria colectiva respecto a este episodio que será muy específico voy a saltarme algunas cosas ¿qué hay detrás de la metáfora? ¿qué hay detrás de la metáfora? según Lakov y Johnson que Lakov dijo las metáforas pueden llegar a matar dependiendo de qué metáforas utilicemos codificaremos y pensaremos la realidad de una determinada manera u otra por lo tanto sí tiene mucha importancia y contribuye culturalmente a establecer una misión específica de una realidad entonces se puede sustituir la metáfora de la guerra el otro día estaba leyendo un artículo que el hecho que se haya llenado de metáforas bélicas este relato tiene que ver con la necesidad de colocar a un ámbito asociado típicamente a la feminidad como es el de los cuidados y el sanitario a un marco mucho más asociado a la masculinidad como es la guerra para darle importancia fuerza legitimidad y contundencia un marco que imponga entonces alternativas metafóricas sí hay el tema es si interesa utilizarlas y cambiar y redirigir el relato para acabar solo esto recalcar que el uso de las palabras es muy importante y que necesitamos poder narrar la crisis de forma que devolvamos el problema sanitario al campo al cual pertenece que es el de la ciencia y el de los cuidados y no el de la guerra ya está y ahora hoy paso a Ares hola buenas tardes yo voy a hablar sobre el aumento de los crímenes racistas y el discurso del odio este discurso ha aumentado muchísimo durante toda la pandemia y sobre todo afectado a los colectivos a los colectivos antes de que el virus llegara a Europa el colectivo más afectado fue el de los asiáticos o asiáticos descendientes tuvieron insultos vejaciones y llegó al punto en que un chico estadounidense de origen chino le dieron una paliza mientras le chillaban algo sobre coronavirus y llegó a estar dos días inconsciente en el hospital el odio llegó a tal punto que colectivos de asiáticos descendientes como catarsia o personas individuales como Chenta Chai iniciaron una campaña llamada no soy un virus el otro gran colectivo atacado con discursos de odio y bulos fueron las personas gitanas durante toda la pandemia han ido corriendo y viralizándose en whatsapp bulos que han llegado a periódicos generalistas que han vuelto a decir estas mentiras como que las personas gitanas no respetaban el confinamiento o que estaban escupiendo en urgencias o a los policías para que la gente se infectara y se llegó a decir que eran culpables del brote que había pasado en La Rioja estos bulos no han parado en todo el estado de alarma por otro lado asociaciones como Sorracismo y Iridia llevan todo el estado de alarma denunciando el aumento de la violencia policial y las paradas por perfil racial estas paradas por perfil racial ya sucedían antes como se puede ver en el informe de Sorracismo para euda para arma pero ahora con el hecho de que las calles están vacías ha aumentado la impunidad policial y las actuaciones son cada vez más feroces y la violencia es cada vez más grande otro ejemplo del racismo estructural que ha sucedido estos días son las recomendaciones de la Degar de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Generalitat que mandó un comunicado a las comunidades musulmanas que empezaron el ramadán la semana pasada bueno hace 11 días y estas recomendaciones sugerían que no hicieran ruido o que no molestaran a los vecinos o que no salieran y se congregaran todos en la mezquita o a la hora de romper el ayuno no lo hicieran con mucha gente en la calle estas recomendaciones daban por hecho que los musulmanes iban a saltar el estado de alarma y esto infantiliza y estereotipa todo un colectivo y no ayuda a combatir la xenomofobia generalizada en nuestra sociedad además tenemos que pensar que estas recomendaciones no se hicieron ni por Semana Santa ni por San Jordi y para finalizar un poquito de manera positiva cabe destacar que están surgiendo iniciativas que cubren muchas necesidades necesidades que tendría que cubrir el gobierno pero que demuestran que la sociedad organizada puede llegar muy lejos iniciativas como la red de cuidados antirracistas o las compras antirracistas de Safia Ladam que están cubriendo las necesidades de emergencia alimentaria y económica que causa el estado de alarma en las personas que se han quedado sin recursos o en las personas que son sin papeles no pueden salir a la calle o tienen miedo a salir a la calle por ser parados por el perfil racial y ser deportadas asimismo el sindicato de popular de vendedores ambulantes o la marca Tom Banta ha hecho mascarillas y ha hecho batas en ambas iniciativas la policía de la guardia urbana de barcelona los ha parado y en la red de cuidados antirracistas en concreto les ha puesto dos multas enormes teniendo todos los papeles llevando toda la comida en el coche y la policía viendo que lo que estaba haciendo era repartir comida finalmente me gustaría subrayar la campaña regalurización ya que es una campaña que han firmado ya más de 100 organizaciones en toda España y que pide la regularización de todos los inmigrantes no solo los dos meses que quiere hacer el gobierno para que los temporeros estén aquí y luego deportarlos sino que pueden acceder a la sanidad que no siempre está garantizada a la práctica para los inmigrantes sin papeles porque si no tienes empadronamiento no tienes tarjeta sanitaria no tienes derecho a sanidad y les están haciendo copago para ir a los hospitales sino y para que puedan acceder al paquete de medidas y más que nada es una cuestión de derechos humanos y yo ya voy a estar ya y le doy la palabra a Francesca Hola a todos pues yo os voy a hablar del crimen organizado durante y después la crisis que estamos viviendo sobre el coronavirus bueno las mafias poseen una capacidad natural de adaptación repentina a los cambios económicos y sociales y por lo tanto ya están pensando en cómo infiltrarse en el reinicio de las empresas y también de las actividades económicas que están puestas ahora de rodillas delante de la emergencia del coronavirus el jefe de la policía de Italia Gabrielli juntos con el fiscal general antimafia de Arao advierten no solo a Italia sino que a los países de Europa que las recesiones son oportunidades perfectas para las mafias la crisis evapora el dinero líquido y organizaciones como la Andrangheta y la Camorra cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de drogas lo tienen a raudales y a este a este se puede añadir también el negocio de la usura el trabajo clandestino y sobre todo un punto muy importante es que las mafias ofrecen liquidez inmediata a las empresas y también a los negocios en crisis a veces también los compran directamente y entonces porque ante la crisis que estamos viviendo la infiltración de la Andrangheta se considera una de las más peligrosas bueno se estima que la Andrangheta factura alrededor de unos 43 millones de euros y de ellos al menos el 75% lo reinvierte en la economía legal los Andranghetistis resultan ser entre los que tienen más liquidez física y por lo tanto disponer de dinero contante significa tener gran poder y lograr comprar lo que quieran dejando muy pocas huellas en general las mafias italianas y en particular la Andrangheta y la Camorra están muy presentes en el campo de la hostelería y de la construcción en el territorio español y cuando la Andrangheta está presente en un territorio hay que tener en cuenta que nunca es una asociación que actúa sola sino que siempre está en contacto con personas del lugar logrando por lo tanto estar presente y enraizarse en un territorio gracias justo a la colaboración con las personas del lugar el bloqueo económico debido a la crisis del coronavirus para el crimen organizado es una gran oportunidad para ampliar su negocio ellos aprovechan las debilidades de la economía y de la sociedad para penetrar en el sistema y así amplian aún más su alcance según explica Gratteri que es el fiscal más importante de Italia que se ocupa de Andrangheta el gran objetivo de las mafias con la usura no es el de enriquecerse a través de la crisis sino el de conseguir que al final el comerciante o el empresario al que se prestó el dinero con un tipo de interés más bajo que el de los bancos se vea obligado a ceder su negocio y de esa forma las mafias mantendrán esa actividad comercial pero la utilizarán para reciclar el dinero sucio y ese dinero sucio por ejemplo puede proceder del tráfico de cocaína o de drogas en el norte de Italia hasta hace pocos años se decía que el problema del crimen organizado afectaba únicamente al sur de Italia en realidad ¿qué ha pasado? se ha puesto de manifiesto que las mafias han logrado penetrar en algunos sectores de la economía ¿por qué? porque eran precisamente los mismos empresarios o profesionales a buscar el dinero de las mafias el dinero fácil el dinero inmediato y muy parecida ha sido la infiltración en Alemania donde empresarios consultores constructores y profesionales locales buscaron directamente los servicios de la andrangueta y lo mismo puede ocurrir en España también eso ocurrió en Bélgica y en los Países Bajos hoy en día la mafia es aparentemente menos violenta pero mucho más rica y mucho más potente que antes Francesca llevas cuatro minutos pero el hecho de que los hombres del crimen organizado eviten cometer asesinatos no quiere decir que la mafia no exista porque al final los mafiosos viven entre nosotros y para concluir el periodista italiano Sabiano afirma que España tiene criminales y sobre todo blanqueadores de dinero y políticos que a menudo están ligados a ese mundo ilegal pero no existe una mafia española sino que la mafia rusa nigeriana ecuatoriana e italiana dominan un territorio que sí tiene criminales locales pero no hay una mafia autóctona eso favorece que España sea un país rico pero también abierto a todos los carteles por ende las mafias no tienen que dar miedo solo y únicamente cuando cumplen gestos llamativos sino que hay que estar alerta porque sobre todo el peligro está cuando actúas silenciosamente y es exactamente lo que pasa con el virus del coronavirus y la situación que estamos viviendo ahora mismo pues si pasamos a Jordi Calvo muy bien seré breve seré breve porque estamos hablando de cosas muy variadas y la mía es más todavía entonces en fin pero creo que nos sirve para tener varias visiones que están pasando en desde desde varios lugares ¿no? sobre cómo está afectando esta crisis a lo que nos interesa ¿no? que es a la paz y estaba haciendo un seguimiento de algunos algunas declaraciones algunos artículos y algunos estudios que se están publicando sobre cómo puede afectar esta crisis del 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 COVID-19 a los conflictos armados que está pasando y de esto pues podéis encontrar bastante información en el PRIO en la Escuela Cultura de Pau ha hecho una una infografía y un análisis de ella pues que es muy interesante y muy gráfica y muy útil sobre dónde se ha producido un alto el fuego y también lo que está desarrollando y publicando las propias Naciones Unidas a través de su secretario general que es quien ha impulsado esta idea ¿no? este utilizar ¿no? esta manera de utilizar la crisis también para intentar cambiar las cosas a mejor y digamos que lo que ha hecho es intentar convencer para que se produzca un alto el fuego algo es algo lo primero es el efecto que puede haber tenido este llamamiento es un llamamiento que quizá no se sabe si por el llamamiento porque es algo natural que pasa por necesidades incluso militares pues se ha producido un alto el fuego de algún modo u otro en Camerún en República Centroafricana en Colombia en Libia en Myanmar en Filipinas en Sudán del Sur en Siria en Ucrania y en Yemen incluso y bueno esto es algo positivo ¿no? en principio pero también lo que se comenta es que cuidado un alto el fuego no es un proceso de paz no es un acuerdo de paz y los altos el fuego se producen también en otras situaciones se producen en situaciones en los que en los que no hay un contexto como el actual simplemente es para replegarse para reabastecerse para cuestiones logísticas técnicas y del ámbito también militar pero también es verdad que lo que se comenta que el alto el fuego los altos el fuego que se están dando nos pueden abrir pues una oportunidad que es la de decir bueno ahora que se han parado se ha parado de disparar de usar la violencia armada en estos lugares pues bueno hagamos lo posible para que cueste mucho volver a la situación anterior que haya un alto coste político eso es un poco el mensaje más importante al respecto que haya un tan alto coste político de volver a las acciones bélicas que no se vuelva y en esto es donde quizá se puede trabajar también desde un punto de vista de paz en este caso de paz y conflictos e intentar pues que esto pase en otros lugares finalmente pues estaba mirando un poco donde España puede tener influencias y bueno creaos que no tenemos nuestro rol es influir a día donde tenemos influencia que podía ser el gobierno español en el caso de su participación en las guerras porque el gobierno el ejército español participa en algunos de los principales conflictos armados del mundo si vais a la web del ministerio de defensa ahí se explican donde están las misiones en el exterior les llaman misiones internacionales sin mayor nombre que este misiones internacionales son misiones militares en el exterior que digamos que es estar sobre todo en lugares en conflicto y bueno digamos que en este caso un buen seguimiento que se puede hacer de esta cuestión y también aprovechar este momento de la crisis sería interpelar hacer la incidencia política necesaria el gobierno pues también tiene responsabilidades en lo que está haciendo allá donde tiene un destacamento militar y tener información sobre qué medidas se puedan estar tomando con respecto a aprovechar ese momento que se está dando ahora mismo es un momento político importante para para de verdad hacer aquello que se supone que dicen que están haciendo que son misiones de paz o misiones humanitarias o de ayuda a alguien y digamos que con esto nos puede dar pie también a cuestionar algo importante llevándolo a nuestro terreno que serían las misiones en el exterior si están haciendo ahora mismo también en esta situación es lo que deben hacer y obviamente pedir que sean cerradas que es un poco el objetivo no quiero extenderme más porque creo que el debate se nos va a ir por otro lado es un apunte para otro tema Edgar continúas Edgar tú vale ahora se me escucha ¿no? bueno buenas tardes yo voy a tratar de dibujar así en grandes rasgos el panorama latinoamericano en cuanto a la militarización que se está dando allí aunque más sale yo por pensar un poco más en Perú por salir de allí creo que también nuestra realidad peruana podemos decir que es compartida la gran diferencia entre los países de Latinoamérica solo así yo también seré breve por tres minutos no alcanza mucho profundizar yo voy a debatir luego pero así grandes titulares que he estado yo también allí mirando leyendo en cuanto a la militarización de la crisis sanitaria en el contexto de COVID porque tengo que decir que Latinoamérica por lo general sobre todo en los últimos años y en los acontecimientos más recientes se está siendo muy militarizada recordemos que hace poco no más hemos estado inmersos en una serie de estallidos en varios conflictos sociales pensamos por ejemplo en Chile en Ecuador Bolivia con esto último entonces yo creo que es muy difícil digamos que a un ciudadano o una ciudadana ya sea de Chile Colombia Perú Ecuador se le olvide y se le escape de la retina la represión de los militares en cuanto a la gestión de los conflictos que se estallaron allí en Chile recuerda muy bien también la directora de Pinochet pero también y la represión militarizada desde el octubre del año pasado en Colombia se recuerda los falsos positivos seguro lo conocen que son ejecuciones extrajudiciales que se dieron digamos ejecuciones que después fueron contadas como baja de combate eran ejecuciones extrajudiciales luego también hablando también de un poco también de lenguaje bélico que se está dando sobre todo a ver es verdad ya muy enrojo lo decía Ana con respecto a la figura del enemigo el virus pero en Latinoamérica va un poquito más para allá no solamente el enemigo es el virus el enemigo también se ha convertido en el otro o la otra que sale que se salta la cuarentena porque si ese día no sale ese día no come entonces tenemos que tener un contexto latinoamericano de que la mayoría de nuestros países pues vive de un comercio informal entonces el enemigo también termina diciendo siendo esa persona que se salta la cuarentena las palabras propias de la representante del comando de operaciones de COVID-19 en Perú que fue la medicina militar pero fue incluso mi ministra de salud dijo claramente y no y cito esta es una guerra y es una guerra típica porque cada uno de los que está aquí sentado es el soldado y a la vez es el enemigo somos enemigos porque tenemos la capacidad de pasar el virus a las personas que están cerca y somos soldados porque también tenemos la capacidad de no pasarlo estamos en guerra y no actuar es traición a la patria entonces yo creo que siento que ha ido un poquito más allá y eso pues también hace que en contexto latinoamericano despierte o en todo caso profundice más otros conflictos ya que ya estén en un plano más social de resentimiento social porque el enemigo en ese caso viene siendo pues la persona de bajo recurso la militarización como digo no se da en los en las también en Perú no se está viendo en las grandes ciudades donde se está viendo en las zonas fijas de Lima se está viendo en las periferias de Lima con más de con 11 millones de habitantes se dan también en las provincias ¿no? sobre todo en las provincias más pobres entonces está fuera del ojo público la militarización otra cosa que también se ha recurrido es la la geolocalización en el caso de Perú esto es terrible porque está a cargo del ministerio de defensa se está dando la geolocalización también en Ecuador Colombia Chile Paraguay y Uruguay y esto es alerta también porque el riesgo que implica para los activistas ¿no? en cuanto a las humanas sociales y también para el resto de la población cuando después de esta crisis sanitaria venga digamos la recuperación económica porque eso también hay que mirarlo con pinzas ¿no? mucha gente puede salir a las calles y también verse un contexto también de mayor descontrol y vamos a ver cómo actuar las Fuerzas Armadas ahí esto solo acabar diciendo de que también el error de las Fuerzas Armadas en contextos latinoamericanos ha cambiado ha ido mutuando no hay ese miedo a invasión de países creo que la última guerra fue en el año 95 entre Perú y Ecuador y más bien las Fuerzas Armadas están preparando también para un control interno de la seguridad interna del país al final lavado de imagen de las Fuerzas Armadas por las tareas que se están haciendo en tareas principales en países de Latinoamérica que son prestar apoyo a la persona sanitario desinfecciones cocina de campaña en zonas de bajo recurso resguardar las fronteras también hacer cumplir disposiciones de toque de queda apoyo a policías desarrollo de mascarillas gel son tareas que de una manera pueden hacer la perfectamente civiles incluso fabricación de mascarillas entonces yo creo que lleva seis minutos vale sí ya estoy acabando gracias bueno a Inoa que es la que viene ahora hola buenas tardes a todos y bueno bienvenidos a este intento desde las de aglutinar un montón de inquietudes que todos tenemos yo voy a hablar de una de una de esas cosas que seguro que apreciamos muy poco hasta que nos la quitan que es la restricción al movimiento de las personas y seguro que ahora todos nos sentimos muy identificados con esto restricción del movimiento no solo significa la restricción que estamos viviendo ahora en las calles sino también la restricción que ya hace tiempo que se está desarrollando cada vez con mayor fuerza en las fronteras esto que responde a una securitización progresiva a partir de los años 90 del movimiento de las personas y que significa esto voy a usar unos términos un poco complejos pero que después yo os invito a que los ampliéis más adelante que significa securitización que se empieza a ver algo como una amenaza que en vez de ver el movimiento con una perspectiva quizás social porque es verdad que es un evento o digamos algo que se ha expandido muchísimo más desde la globalización con la facilidad de transporte etcétera lo puedes tratar con una perspectiva social como una perspectiva de intercultural de intercambio de sociedades o lo puedes ver con una perspectiva de posible amenaza a ciertas seguridades por tanto que está pasando desde los años 90 que el movimiento de las personas se securitiza y se empieza a entender como un elemento que puede ser un riesgo que hay que controlar esto pasa sobre todo a partir del 11 de septiembre con los ataques terroristas en los que parece ser que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede cometer un ataque terrorista porque tiene más facilidad para moverse por el espacio la solución que se encuentra a esto desgraciadamente es la línea de lo que estaba comentando es lo militar es irnos hacia la seguridad hegemónica hacia la seguridad tradicional y por tanto se abordan estas nuevas amenazas que realmente podrían ser entendidas como nuevas amenazas o quizá no podemos hablar de otro tipo de palabras definirlas de otra manera pero si se definen como amenazas también se pueden tratar desde una perspectiva que no tenga que ver con la seguridad hegemónica tradicional y abarcarlas desde una perspectiva humana de seguridad humana ¿qué es lo que nos ha pasado con esta crisis? exactamente esto estamos viendo militares haciendo tareas que no están respondiendo a una crisis que realmente necesitaría de recursos que salen de la seguridad hegemónica de la seguridad militar y que necesitan de recursos que van mucho más allá de eso estamos hablando de una perspectiva de seguridad que no tiene nada que ver con la seguridad tradicional por tanto tenemos que romper nos damos cuenta de que nuestra seguridad y cuando hablamos de seguridad tenemos que disputar para comenzar tenemos que disputar el concepto de seguridad y empezar a sacarlo del ámbito militar y introducirlo en el ámbito social eso por un lado por otro lado un segundo apunte sería ¿qué está pasando? ¿qué herramientas tiene el Estado para poder establecer ante crisis o digamos momentos críticos como pueden ser este estado de alarma o fueron el 11 de septiembre o ataques terroristas por nombrar algunos tiene las herramientas de declarar el estado de alarma el estado de excepción y el estado de sitio aquí me cojo un poco a Gamben que se está hablando mucho ahora de él porque digamos que él ya enunciaba en los años 90 y a principios del año 2000 que los estados de alarma de excepción y de sitio permitían es decir todas estas crisis abordadas desde el Estado con estos sistemas permitían implementar y legitimaban implementar medidas sociales y medidas securitarias que era muy fácil que después permanecieran en el tiempo y esto lo hemos podido ver muy claramente con el 11 de septiembre hay muchísimas medidas que se aprobaron en la urgencia del 11 de septiembre como la Patriotag que ahora se ha retirado pero hay otras medidas que han continuado vigentes es decir es un buen momento para implementar medidas de control social que se yo por ejemplo cerrar las fronteras de la Unión Europea han cerrado las fronteras de la Unión Europea como una medida de emergencia y lo más interesante que nos proporciona la AMBEN es que dice que estas medidas vienen dadas porque estas crisis demuestran que el sistema en el que estábamos no estaba funcionando que había algo que no estaba funcionando ya puede ser el 11 de septiembre hay algo que no se está haciendo bien a nivel de seguridad global ya podemos hablar del coronavirus hay algo que no se está haciendo bien a nivel medioambiental o a nivel sanitario y que por tanto estas medidas ayudan a implementar en un estado de alarma en un estado de emergencia ayudan a continuar legitimando el sistema que se ha demostrado que ha fallado de alguna manera por tanto se frena que nos planteemos realmente cambios estructurales que permitan que esas crisis no se vuelvan a dar ese es otro apunte que da Agamben que es muy interesante y después un tercer apunte y así no me alargo más es importante hablar del control fronterizo de qué está pasando en las fronteras y de qué pasará en el futuro con las fronteras ya estamos en una situación actual en el que se está hablando mucho del movimiento de las personas del control del movimiento de las personas a través de las fronteras cada vez hay más recursos para vigilar el movimiento para registrarlo para transformarlo como decía Pere Brunet y Chema en algoritmos que definen la persona que tú eres incluso datos biométricos que te definen a ti por tu forma física probablemente nos encontraremos que con el coronavirus todo esto se reforzará ya nos estamos encontrando que la Organización Mundial del Turismo está hablando de un pasaporte sanitario con lo cual nos vamos a encontrar de alguna manera de nuevas formas de securitización en el que se puede caber una criminalización o se puede ver como una amenaza a una persona que ha pasado una enfermedad esté o no esté curada porque puede ser potencialmente contagiosa sobre todo cuando estamos hablando de nuevas enfermedades como las que están apareciendo ahora veremos lo que pasa a nivel fronterizo ya estamos viendo como mínimo que se han cerrado las fronteras de la Unión Europea las refugiadas hay que hablar de ellas que se han quedado completamente aisladas ahí no ya seis minutos perfecto acabo ya se han quedado completamente aisladas y si no tenemos una perspectiva sanitaria global de que la seguridad es o para todos o para nadie y se invierte en sanidad para las personas refugiadas el contagio no se parará nunca porque estas personas se volverán a contagiar y nos volveremos a contagiar todos por tanto tiene que ser algo global y con eso ya acabo siento haberme alargado un poquito gracias Pera Otega muy bien gracias a todas y todos amigos la mayoría y amigas bien yo voy a empezar diciendo algo que ya sabéis pero lo vuelvo a decir porque luego le doy la vuelta me explico yo dije hablo de seguridad militar seguridad humana a ver los gobiernos los estados siempre gobernados siempre gobernados más o menos por el estable por el mismo tipo de fuerzas consideran que la seguridad se basa en dos pilares policía y ejército el estado de derecho para ellos se basa en esta fuerza y en la justicia pero que la justicia utiliza los brazos del ejército o de la policía en cambio la población la ciudadanía ya sabéis que considera que la seguridad tiene otros parámetros tiene que ver con tener empleo con tener vivienda con tener salud pública con tener servicios sociales garantizados pensiones educación bien pues que ha demostrado esta pandemia algo que ya Ana Montú ha hablado pues ha demostrado que ni la policía ni el ejército podían suplementar esos otros ámbitos porque la que la población requería delante de la pandemia que era seguridad humana porque precisamente con la crisis desde 2008 ya vimos como se desmantelaba parte de ese estado del bienestar y como se recolaba en sanidad y en otros ámbitos de servicios sociales y entonces el estado que ha hecho pues ha echado mano de lo que tiene y pues de que policía y ejército ya lo habéis dicho en las ruedas de prensa veíamos a dos civiles y tres militares o tres uniformes militares no uno pero el otro era un policía y el otro un guardia civil y el lenguaje utilizado que no era un lenguaje ya lo ha dicho muy bien Ana no era un lenguaje improvisado ni mucho menos era de combatir en una guerra lo cual era absolutamente falso pero bien no estábamos en una economía de guerra ni mucho más ni lo estamos pero el hecho es que han utilizado esos parámetros y con esto que quiero decir pues que las insuficiencias del estado se quedaron demostradas y esto le hemos de dar la vuelta y como le damos la vuelta fijaros que ellos utilizaron a un cuerpo del ejército de emergencias para hacer ayuda humanitaria o sea para combatir la pandemia o utilizaron la policía también para lo mismo y entonces con esto que eso quiero decir que el ejército era y es reconvertible lo mismo ha pasado con la industria militar resulta que la industria militar se paralizó muchas de ellas tuvieron que parar porque claro en la pandemia pues no sabían qué hacer hablo de memoria Airbus Navantia Escribano Tecnovit se pudieron reconvertir y han estado fabricando los respiradores por lo tanto cuando nos dicen que no es posible reconvertir la industria militar se ha producido en emergencia y las industrias militares se han reconvertido algunas de ellas públicas como Navantia para producir bienes civiles y con el ejército ha pasado lo mismo como no teníamos suficiente personal civil para hacer frente a la pandemia hemos cogido al ejército y lo hemos reconvertido en personal civil porque en definitiva estaba actuando como personal civil con esto nuestro discurso ha de ser es posible si una emergencia que ha llegado con el coronavirus ha hecho posible que cojamos a militares y los comerciamos en un cuerpo civil si es posible que hay una industria militar que se puede dedicar a producir bienes civiles pues es evidente que ese enorme ejército que tenemos de 120.000 efectivos podría muy bien reconvertirse sino en buena parte hacia crear cuerpos civiles que den más seguridad a las personas precisamente en temas de emergencia no sólo cuando surja una emergencia y tengamos que apagar un incendio no, no ya cojamos a ese cuerpo lo convertimos en un cuerpo civil y no hace falta que sean militares no hace falta que se les enseñe se les enseñe a prepararse para hacer la guerra sino enseñémoslos para emergencias de tipo civil esto es lo que os quería simplemente decir por lo tanto yo lo que quiero de alguna manera apuntar es ver el aspecto positivo no sólo el negativo los habéis enunciado y estoy de acuerdo con todos sino el aspecto positivo que nosotros podemos decir es que la reconversión tanto de las fuerzas armadas como de la industria militar que es lo que aquí se ha jugado es posible porque por necesidades de la pandemia en parte se ha hecho bueno pues profundicemos en este ámbito nada más ¿Y qué? ¿Te toca a ti? Sí Hola buenas a todas bueno yo quería hablar un poquito más sobre lo que ha comentado Pere Ortega pero desde la perspectiva de la campaña por la reducción del gasto militar que como sabréis muchas es una campaña del IPB que gestionamos desde el Centro de las desde el 2017 y que es una campaña que pide que se reubique todo el gasto militar todo ese dinero que dedicamos a los presupuestos a lo militar que se reubique a verdaderamente satisfacer y cubrir las necesidades humanas os voy a compartir unas infografías que hemos creado para la campaña perdón es que estoy con el móvil y es un pelín delicado estoy perdiendo un tiempo valiosísimo bueno no puedo entonces lo voy a hacer desde 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 el Centro de las ¿vale? madre mía es que conste que he hecho la prueba antes y no ha funcionado pero ahora con toda la presión no está funcionando perdón dame un segundito toma vale pues si miráis la pantalla presión de las ¿se puede ver mientras hablo? ¿sí verdad? o la tapa ¿se puede ver cierto? sí, sí la vemos la vemos Kike vale perfecto pues bueno esta es la información que hemos preparado obviamente con motivo de la crisis del coronavirus nuestro discurso para defender otro tipo de seguridad y otro paradigma y una verdadera defensa de los derechos y de las y de las y de las libertades de las personas pues cobró un nuevo cobró un nuevo enfoque y y y y reenfocamos la campaña hacia 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 el gasto en salud entonces como podéis ver eh hicimos una comparativa del del gasto sanitario comparado con el gasto en salud con el gasto militar con el gasto determinados armamentos y en la parte de la derecha de la derecha podéis ver el gasto militar mundial comparado con con el que dedicamos a a organismos internacionales que podemos decir que velan por por la seguridad humana ¿no? por esa seguridad centrada en las personas entonces bueno la esfera las burbujas como tal no cabrían pero para que os hagáis una idea de la proporción el gasto militar mundial que ahora es de 1,92 billones es 100 veces más que el gasto para el desarme muchas veces bueno muy superior al de 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 hace unos días tuvimos nuevos datos de gasto militar publicados por el CIPRI y estos datos estos datos son son alarmantes en el sentido de que de que el gasto militar mundial aumenta aumenta mucho en Estados Unidos aumenta en Europa aumenta en China y y bueno como podéis ver en la parte de abajo a la derecha de la infografía el gasto agregado de los países de la OTAN que es actualizado es incluso mayor es 56 es un 56% del gasto total el Estados Unidos es más de un tercio del total y y luego si agregar si agregaramos a los a los siete primeros países que más gastan entre todos ellos tienen tres tres cuartas partes del gasto militar mundial y luego para el caso español hemos preparado nuestra infografía que está centrada en los PEAs en los planes especiales de aumento que como sabéis desde 1997 viene viene llevando a cabo el gobierno español con diferentes signos políticos y y en este caso hemos querido diferenciar lo que se ha gastado de lo que se aprobó recientemente en 2018 el gobierno de Pedro Sánchez cuando entró mediados de 2018 aprobó siete nuevos bueno desde entonces desde 2018 hasta ahora ha aprobado siete nuevos programas de aumento que suman más de tres mil millones estos programas son para comprar y modernizar armas como el submarino S80 el avión Eurofighter las fragatas blindados y vehículos terrestres modernizar y comprar nuevos helicópteros y desde el centro de la SID y la campaña de gasto militar pues estamos reclamando que estos gastos que se han comprometido y y que el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a realizar en los próximos años se cancelen y y que ese dinero se dedique a cubrir nuestras verdaderas necesidades lo que verdaderamente nos provee seguridad que bueno obviamente es la sanidad también es la vivienda también es también es los servicios sociales la protección civil entonces esta es una de las demandas de la campaña por otro lado estamos pidiendo hay una campaña de firmas del IPB que estamos llevando a cabo en change.org para que la gente se suma se sume y pida a los líderes en las ciudades unidas que comiencen un verdadero proceso de desarme y que reduzcan el gasto militar y bueno hay muchas formas de colaborar con la campaña aún quedan cuatro días para hacerlo el 9 de mayo termina y bueno os pedimos que la medida de vuestras posibilidades a través de redes sociales que bueno sabemos que no es el activismo ideal pero pero en estas circunstancias nos puede ser fundamental que en la batalla de las ideas que en esta batalla por el relato estemos muy activas y demos alternativas sólidas y verdaderamente centradas en la seguridad humana y la justicia social que tengamos una recuperación justa que esta crisis no la paguen los colectivos más vulnerables como ha ocurrido en otras ocasiones y que recortes en gasto militar y en otros sectores que no que verdaderamente no nos nos defienden ni nos proveen de seguridad se dediquen a proteger a las personas también pensamos que el gasto militar puede que las reducciones en los presupuestos militares pueden ayudar a una reconversión a una transición hacia un modelo más justo de sociedad y bueno por último tenemos una campaña de de selfies que ahora no me aparece que bueno este no es el post este es que os lo voy a mandar por el chat y si queréis haceros una foto rellenando el banner y poniendo cuál es vuestra propuesta para mover estos 1,92 billones de gasto militar mundial pues bueno sabemos que no es lo ideal pero ahora por redes sociales pues es interesante moverlo y hacer un poco de ruido y promover ideas alternativas solamente para terminar recordar que hace poco hace unos días en una revista en una revista del ejército del aire el ejército ya estaba ya estaba mandando un mensaje muy claro a la sociedad y bueno atribuyéndose crédito de la gestión de esta crisis y avisando de que para defender a los españoles necesitan estar bien 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 pertechados y que les proveamos de recursos entonces están pidiendo un gasto militar entonces esto que nos parece a nosotros inconcebible está pasando y tenemos que estar muy activos y demandar y demandar más bien lo contrario una reducción del gasto militar inmediata y la cancelación de los PAs y pues muy bien que te llevas 6 minutos perdón ya paro venga pues Nora hola hola a todos bueno yo solo quería digamos poner algunos apuntes de género para verlo todo también digamos desde esta perspectiva que lo atraviesa todo bueno sabemos que la militarización recrudece las inseguridades de género hemos hablado de ello desde el centro de la y obviamente el clima de recorte de derechos actual y de normalización de ciertas dinámicas militaristas y autoritarias pues condicionan también las relaciones de género también en los ámbitos económicos social cultural etcétera y algunos impactos de género en esta situación que estamos bueno que está dando por ejemplo es la alterización negativa como el marco de guerra que nos explicaba Ana produce sujetos que son los enemigos y como dentro de esos sujetos enemigos donde hay vidas que se devalúan en nuestras sociedades patriarcales pues hay vidas que ya valían poco entonces y que valen todavía menos por ejemplo pues qué importancia tienen ahora los asesinatos machistas cuando cuando estamos en una guerra contra una pandemia pues todavía menos que de normal o por ejemplo el retroceso de derechos y la criminalización del feminismo estamos en un momento en el que los derechos de género y los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI están siendo cuestionados de una forma más agresiva y más fuerte digamos que en las últimas décadas probablemente que desde la transición y en este contexto se empieza a criminalizar por ejemplo las marchas y las manifestaciones del 8 de marzo por ser un poco de contagio a pesar de que para nada fueron el único acto masivo que se dio y eso obviamente tiene el objetivo de criminalizar la lucha por el avance de los derechos y por la transformación de la sociedad o por ejemplo esta como decíamos no es una crisis de seguridad nacional es una crisis de cuidados que impacta sobre todo en sectores muy feminizados como son la sanidad o la educación y la pandemia ha puesto en evidencia que se ha desmantelado la sanidad pública y que parte de la situación actual es culpa de esos recortes ha puesto digamos pues en la pantalla la precariedad del mercado laboral y sobre todo el trabajo de cuidados tanto el remunerado en residencias de ancianos en el hogar de forma remunerada pero también no remunerado que hacen en un 95% las mujeres esa doble jornada de las trabajadoras que se ha recrudecido y se ha convertido en una triple jornada ahora que los niños se han quedado sin escuela quien los cuida en casa mayoritariamente son las mujeres y toda esa carga de trabajo físico no es solo con las criaturas también con las personas mayores y con las personas enfermas es una carga física pero también es afectiva y emocional una crisis de cuidados de la que no se están haciendo cargo las instituciones públicas no se van a remunerar ni se van a reconocer y más allá de lo simbólico y de lo cultural pues es una crisis que también tiene impactos en lo material se agudizan las violencias masistas y no hay recursos para hacer frente a esa agudización que en parte viene también por el confinamiento se cierran recursos a la atención y al acompañamiento de estas violencias en el día a día y no se habilitan otros servicios de ausencia que podrían ser necesarios en cuanto al acceso a la salud pues las mujeres están en primera línea del sostenimiento de la vida en el ámbito público y en el privado y se junta con el hacinamiento y la falta de derecho a una vivienda digna con lo cual pues esas mujeres que están en primera línea están siendo bueno están sufriendo una situación de mayor riesgo de contagio etcétera por ejemplo podemos hablar también del ámbito laboral donde mucha precariedad y despido son también en ámbitos feminizados ¿Has acabado Nora? Sí era solo por dar ese apunte Muy bien pues vamos ya muy bien de tiempo son las 6 y 20 en 5 minutos o así yo creo que podremos acabar simplemente que han habido en el chat dos preguntas una sobre objeción fiscal y cómo poderla presentar estando como están las oficinas de hacienda cerradas pero Chema ha contestado a la persona que pedía esa información ha habido otra pregunta relacionada sobre una app para poder detectar esta enfermedad que tenemos ahora a través de la voz y de la tos y si eso era posible o no pero Chema se ha retirado del chat tenía otra obligación y si os parece bien en esa pregunta como sé quién es la persona que la pregunta y tanto están aquí en el chat Pera Brunet y Chema Moya los pongo en contacto los tres y que ellos se hablen sobre esta cuestión de carácter tecnológico y si no hay ninguna otra cosa vamos a ir cerrando el chat yo creo que para poder cerrar este webinar quería pediros que estemos todos atentos a ciertos peligros yo creo que los peligros que vamos a estar teniendo en tiempos más o menos cercanos será el incremento de apoyo social a formas políticas más autoritarias yo creo que eso es un peligro que tenemos y al que tenemos que estar atentos y desmoronarlo de alguna manera yo creo que otro peligro que se puede estar dando en España a nivel político es que se produzca una recentralización de poder que las autonomías pierdan capacidad de poder yo creo que aparecerán como aparece Vox otras fuerzas políticas que de alguna manera estarán diciendo que las comunidades autónomas sobran y que aquí con un gobierno central tenemos suficiente ese es un peligro que tendremos que también hacer frente tendremos que hacer frente al peligro de que socialmente aceptemos que el enemigo de este virus del terrorismo del cambio climático de las migraciones que este enemigo está en el interior que puede ser nuestro vecino que puede ser la persona que tenemos al lado eso es muy peligroso que convertamos en enemigos a las personas que pueden estar cercanas a nosotros también creo que tenemos que estar muy alerta en la aceptación de pérdidas de algunos aspectos de los derechos no los vamos a perder al 100% pero sí algunos aspectos del derecho no sé exactamente predecir qué es lo que vamos a poder perder pero yo creo que los vamos a perder de alguna manera yo creo que el otro peligro es que toda la sociedad aceptemos la securitización de los problemas tenemos problemas ese verdad los tenemos que afrentar pero el peligro es que securiticemos las respuestas a estos problemas lo tenemos ahora con el virus y la pandemia lo hemos tenido con el terrorismo lo estamos teniendo con el cambio climático o con las migraciones todos estos problemas están ofreciendo respuestas securitarias por parte de los estados yo creo que tenemos que estar muy atentos a estos problemas por último yo creo dos cosas que diría que tenemos que rechazar toda forma de control social no son los gobiernos los que tienen que realizar medidas de control a la sociedad sino en todo caso lo que tenemos que ampliar son medidas para que la sociedad controle al gobierno pero no al revés no puede ir de arriba abajo sino que tenemos que ir de arriba abajo que es necesario que volvamos al activismo incluso al activismo con nuevas tecnologías es necesario volver a ocupar el espacio público la disidencia y la protesta y finalmente yo creo que podríamos acabar con la frase de que la revolución no puede quedarse confinada y que por tanto tenemos que seguir en el campo de la acción y en el campo de la transformación social como solo